que tal mis amigos esto es el show musical y hoy tenemos aquí a José Parra nuevamente a petición del público que nos va a cantar otro tema romántico maestro cual nos va a cantar ahora mi alma reclama maestro claro que si mis amigos pues este es José Parra tenemos una pregunta ahí de las fans en internet es usted soltero o es casado a soltero a ver muchachas entonces apuntense porque ahí está José Parra soltero sin compromiso y con una voz excelente que les va a cantar ahorita un tema romántico como solo él sabe hacerlo nos dejamos aquí con José Parra que en el show musical adelante he tenido en mi vida muchos amores he tenido fortuna y he tenido placeres casi mil corazones me han adorado pero hoy ninguna está a mi lado la mujer siempre buena a mi me quería y yo como siempre amor les fingía quien te crees que eres a mi me pregunto que engañas y mientes como ninguno mi alma mi alma reclama 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 con llanto porque si tenía amor porque si yo era el mejor hoy estaba solo 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 no tenía nada 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 hasta hoy comprendo que todo se paga hasta hoy comprendo porque mi corazón se está muriendo pero con en Mi alma reclama, reclama con llanto ¿Por qué si tenía amor? ¿Por qué si yo era el mejor? Hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo Porque mi corazón se está muriendo De soledad, de soledad Se está muriendo De soledad, de soledad De soledad, de soledad De soledad De soledad De soledad ¡Gracias!